Señoras y señores, después de tantos dimes y diretes, llegó el banderazo inaugural de la Liga de Balompié Mexicano, jornada número uno. Vámonos con lo más relevante de esta primera jornada y comenzamos con el Atlético Capitalino, enfrentando al Acapulco FC, que los recibían en el Estadio Palillo Martínez. Y rápidamente se inauguraba el marcador centro y de pierna derecha Francisco Flores, en medio de las piernas, para el uno por cero. Así inauguraba el conjunto blanco y negro y después, zurdazo de Sámano, sorprende a todo mundo, no puede el arquero parar ese trallazo. Dos por cero, ya lo ganaba tranquilamente el conjunto de la Ciudad de México, pero el descuento iba a venir. Centro de Ávila por derecha, Castillo remataba, se anticipaba a la defensa y ahí estaba el dos por uno, marcador final. El equipo de la Ciudad de México se lleva los primeros puntos. Y de Chilangolandia nos trasladamos hasta la Usbijalapa, en la Universidad Veracruzana, donde el Tibu recibía el Atlético Jalisco con todo y el Gullit Peña. Y al minuto 27 se inauguraba el marcador, balón parado desde el sector izquierdo. Centro del avión Calderón y Josué Bustos, solito, solito el número 22, remata de esta manera y estaba el uno por cero. Ya en el segundo tiempo, balón parado desde el sector de la derecha, el esférico le pasa a todo mundo, ofensivos, defensivos. Salvo Tafoya que cierra la pinza y tenía el uno por uno, ya el 64, Jalón, empellón. Dentro del área se marca penal, Jair Barraza versus Francisco Canales y Desurda. Manda al fondo de las redes para la ventaja de la visita. Pero eso no era todo, porque el canterano de Atlas, de Meritito de Elisa, Chihuahua, sabía que tenía la oportunidad después de este centro de Tafoya perfecto y el doblete estaba en sus botines. Ponía cifras finales, 3 por 1 Atlético Jalisco le pegaba al Tibu de visita. Y uno de los regresos más esperados, el del Nesa, jugando en el palillo Martínez, recibía el Real San José, que ya había hecho el banderazo inaugural en días pasados de esta liga. Y al minuto 13, Paez abría el marcador de pierna derecha para el Nesa. Todo mundo celebraba, pero rápidamente. Atilano tenía la oportunidad desde los 11 pasos y el descuento para el equipo de San José, uno por uno. Pero aparecía Luis García, que aparecía Luis García, pues sigo. Porque con este derechazo bien colocadito, angulado, el disparo le daba la vuelta a la visita. Pero al 57, Oscar Fernández decía, no señores, en casa se respeta, emparejaba los cartones, jugada fortuita, serie de rebotes y gol. Pero así, así el Potro Gutiérrez, haciendo gala de su experiencia, viejo lobo de mar, no se quedaría con los brazos cruzados. Y Oscar Rosas al 77, la prende sabroso, vence al arquero y de nuevo para arriba los de San José. Y el 4 a 2, llegaba con este bombazo, mandado desde Metro Puebla, que ponía cifras finales, golazo, que dejaba con la boca abierta a propios y extraños. Y la jornada completa, Los Cabos, 2 por 1 en casa ante Durango, Jaguares, Jalisco y Chapulinos Oaxaca no se hacen daño. Industriales de Neucalpan en la VM de Lomas Verdes, 1 por 1 ante la Furia Roja. Halcones de Zapopan caían en casa ante Lobos Zacatepec. Y Morelos FC goleando 5 por 0 a los Leones Dorados. Dorados, no te pierdas lo mejor de la liga de balompié mexicano. ¿Dónde vas? Aquí en Vamos Deportes. Yo soy Jesús Román Rodríguez y nos vemos hasta la siguiente.